¡Ey! ¿Qué pedo vente? Yo soy Drip de Algarila Sovítico. Antes de comenzar este video, si quieres un corazoncito en tu comentario, recuerda decirme a quién le vas. Entre un PvP de Chuy y el Hombre Araña, ¿tú quién crees que ganaría? Ya que estás por la parte de los comentarios, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te recuerdo que puedes compartir y dejar tu poderosísimo like para que esta comunidad siga creciendo. Recuerda que si quieres un control profesional, al mejor precio y con el mejor diseño, puedes utilizar el código PATO en la tienda de Skauff Gaming. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y mi canal de Twitch, donde pasamos momentos muy cagados todos los días. ¡Sáquenme de Latinoamérica! ¡Ay, la puta madre me caí! Ahora sí, comencemos. Existen múltiples personalidades en la comunidad de Fortnite. Youtubers, streamers, presentadores, entrenadores y jugadores profesionales. Dentro de toda la comunidad existe aquel grupo que es amado por la mayoría, a los cuales se les admira por su forma de ser y actuar. Pero inevitablemente también existen aquellos jugadores que son un pinche castre. Aquellos jugadores que disfrutan ser odiosos y escuchar que les mintan la madre cada 5 minutos. ¡Odiame más! ¡Tu odio alimenta mi ego! Es por esta razón que el día de hoy veremos a 6 jugadores odiados por toda la comunidad de Fortnite. Comenzamos con algo fuerte mis hermanos. Muchos tal vez conocerán al desconocido. Suena muy mamón pero sí, deberán de conocer al desconocido. Aquel jugador de NRE el cual fue aclamado totalmente en su primer clasificación a la World Cup. Alcanzando una trayectoria inspiradora para múltiples jugadores de control. Jugadores los cuales admiraban su increíble forma de derrocheo la cual era imparable. Lamentablemente tanto reconocimiento no le sentó muy bien. El jugador poderoso de NRE, aquel inspiración de muchos, fue decayendo tras cada día. Un On Army se volvió una de las personas más odiosas tras quejarse cada 5 minutos de cualquier cosa del juego. Que si las armas estaban muy rotas. Que si el subfusil debería de quitarse aunque era su arma favorita porque no rusheaba si no tenían subfusil. Que debían de nerfear el aim assist en control y PC porque esto estaba rotísimo según él. Pero él aprovechaba al máximo esta ventaja que se le daba. Solamente cuando él era el bucaqueado por tantos jugadores de control era cuando se quejaba. Además de ser uno de esos ya reconocidos malperdedores de la comunidad de Fortnite. Aquellos que no aceptan cuando les ganan y están chingue 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 hasta que ellos son los vencedores. Ahora bien vamos con un viejo conocido del canal. Estoy hablando de Stable Ronaldo. Ha conseguido el odio de muchísimas personas desde que se dio a conocer. Si viste mi video de 7 jugadores que fueron baneados de Fortnite entenderás. Pero si no te lo explico brevemente. Stable Ronaldo junto con su compañero Zip hicieron trampa para quedar clasificados a la World Cup. Y tal vez algunos se pregunten cómo es que hicieron trampa. Realmente es algo bastante sencillo y común. Ellos planificaron el entrar a una partida junto con otros de sus amigos. Para que sus amigos se dejaran matar por estos dos. Creo que todos son tontos menos yo. Y así obtener puntos gratis. Los cuales los impulsaron a tener un puesto en la World Cup Duos. Desafortunadamente Epic los descubrió. Y digo desafortunado. Porque en lugar de banearlos o tener una sanción más grave. Solamente les quitaron esa clasificatoria. Pero les permitieron volver a intentarlo. Y en la segunda ocasión ya jugando sin relativas trampas. O al menos algunas que se descubrieran. Pudieron clasificarse. Y durante mucho tiempo fueron en las merreír de toda la comunidad. Llegado a este puesto del top. Quiero hacer cierta excepción. Voy a hablarles de un jugador que es odiado meramente por ser bueno. Y desde ahora aclaro que no es por toda la comunidad. Sino por aquellas personas que juegan competitivo. Y normalmente se encuentran con él. Estoy hablando de RIT. Aquella persona a la cual Soviet Luigi se empea cada rato. Y eso ya es mucho decir. Toma mamacita. Epic RIT. Es un jugador mecánicamente dotado. El cual cada 5 minutos le está rusheando a alguien nuevo. Y es aquella persona que tiene más suerte que he visto en este juego. Es un jugador extremadamente confiado en lo que hace. Y le sale a la perfección. Porque la confianza en él le da muchísimo impulso. Siendo un jugador de mando de PS4 por si se lo preguntan. Es aquella persona a la cual muchos pro players les caga. Porque es tan bueno que termina partiéndolos en dos. Cada que se los encuentra. Hasta el mismo buga. Una que otra vez ha hecho una cuanta rabieta. Por encontrarse con este tipo. Hijo de su puta madre. Pero bueno. Hagamos esa simple excepción. Y continuemos con el top. Es el turno de Serpent. Algunos lo conocerán. Pero para algunos otros será un completo desconocido. Serpent se hizo una famita. Después de que demostrara que era un editor completamente rápido. Era un jugador. El cual era medido solamente con niveles profesionales de talla mundial. Por diversos videos en los cuales hacía edits, disparos. Y unas cuantas cosas las cuales eran inusual en cualquier jugador. De esta manera la serpiente fue reconocida. Un jugador que tiene esas habilidades no pasa por alto. Lamentablemente se vio involucrado en un escándalo. Algunas cuantas personas lo acusaban de utilizar macros. Para aquellos que no sepan que es una macros. Es aquel botón o tecla ya sea de tu control o teclado. El cual se puede configurar para realizar más de una acción. Es decir. Que si tú quieres reemplazar y colocar un cono o una escalera dentro de la cajita de tu oponente. Con una macro se puede hacer fácilmente en un solo movimiento. O de otra manera. Dos movimientos se realizan en uno solo. Es por esta cuestión que gran parte de la comunidad se sintieron ofendidos. Debido a que muchos se parten el alma entera. Jugando 8 horas al día. Practicando todas sus habilidades. Todas las cosas que les fallan. Mecánicas, game sense. Cualquier cosa que les haga falta. Para que una persona con un programa. O algún tipo de software que le de una ventaja como esa. Resulte mucho más reconocida que ellas. Y algo tiene de razón. Ciertamente si una persona se esfuerza cada vez más. Resulta injusto que una persona que no hace absolutamente nada. Salga más beneficiada que otra que no hace nada. Pero de cualquier manera. Serpent ya se pronunció ante esto. Y ha dicho que él no utiliza macros. Cuestión aparte si sea cierto o no. Pero la comunidad ya lo trae en la mira. Debido a que es bastante jodente. Que una persona así. Salga mucho mejor reluciente que otra que se esfuerza a diario. Como penúltimo puesto de este video. Nos encontramos con una persona odiada por temporadas. Suena muy cagado lo sé. Pero es así. Estoy hablando de Face Dubs. Aquel jugador el cual era una proeza. Un fenómeno mundial cuando se descubrió. Al momento en el cual fue la clasificatoria a la World Cup. Se creía que Dubs usaba cualquier tipo de hacks. Porque su habilidad era sorprendente. Este jovenzuelo de tan solo 16 años. Ha logrado maravillosas hazañas. Pero por una u otra situación. Siempre está en la mira. Desde aquella vez que ya mencioné. Que creían que traía hacks. Al momento de la clasificación a la World Cup. Hasta el momento en el cual se le ocurrió decir la n-word. Muchos ya sabrán de qué hablo. Esa palabra la cual es extremadamente racista. Cuestión aparte si cuando lo dijo estaba enojado. Si lo dejó en otro contexto. O no lo quiso decir. Como resultó. Pero aún así terminó en una situación deplorable. Fue suspendido por unos cuantos días de FaceClan. Además de tener que ir a algunos cuantos cursos. En los cuales se buscaba concientizar a todo el equipo. Para que ese tipo de palabras. Y ciertas cuestiones raciales. No se volvieran a repetir. Además de ello. Sumémosle que fue suspendido de Fortnite. Por hacer trampa. Ya que hizo equipo con otro jugador profesional. Y no le quiero quitar importancia a lo que hizo. Solamente le estoy informando. De lo que sucedió. Y es así como llegamos. A la joya de este video. Tal vez algunos de ustedes. Se encuentren extraño. Que FaceSway se encuentre en este puesto. Pero déjenme aclararles algo. Donde dos chuecos. Se ha ganado a pulso. El repudio de muchos jugadores. Si muchos de ustedes. Les mama ver. Cuando hacen apuestas. Jugando pvps. Jugando boxfights. O lo que ustedes quieran. Tendrán que saber. Que Suey es un muy mal perdedor. Es aquel típico niño. El cual dice. Si yo no juego. Mi balón tampoco. Y se va emputado a su casita. Suey. Múltiples veces. Durante las apuestas. Ha resultado perdedor. Pero este niño. No lo acepta. Y dice. Doble o nada. Y si vuelve a perder. Dice triple o nada. Y vuelve a perder. Y pues así se la lleva. Toda la pinche noche. Hasta que él gana. Y justamente. Cuando él gana. Ya se pone de tóxico. Se pone a bailar. Les empieza a decir. Dog shit. A todos los jugadores. Con los cuales esté. Y en general. Es un muy mal perdedor. De cualquier manera. También es muy mal ganador. Porque de cualquier forma. Sigue llamándoles mierda. A todos los demás jugadores. Aunque de cualquier forma. Al menos. Por esta parte del mundo. Aquí en México. Es un ídolo. Para muchos. Tengo que aceptar. Que juega excelente. Solamente. Que sus actitudes. Tal vez no sean. Las correctas. O las mejores. De cualquier manera. Lo que hoy estamos viendo. Es su forma de ser. El por qué son odiados. Y no su habilidad. Y espero que les haya gustado. Este video mis hermanos. Si les gustó. Denle like. Compartan con sus amigos. Y síganme en mis redes sociales. Si aún no me siguen. Yo soy Drip. Del Gorila Soviético. Bye bye. Y síganme en mis redes sociales.